hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis juguetes de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar un autito de la franquicia pixar cars y bueno de hecho este es precisamente de la película este es uno de los este es uno de los autos de policía de londres que aparece precisamente en la segunda película de la franquicia cars o sea en cars 2 y bueno de hecho este lo compré precisamente en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de santiago de chile me costó 8 mil pesos me costó este autito y por fin lo tengo acá en mis manos y bueno de hecho como yo ya le dije es uno de los autitos o sea es uno de los autos de policía precisamente de londres que aparece precisamente la película cars 2 estrenada en el año mil 11 y bueno ahora sin más que decir el vídeo review se trata de él de scott spark de la película de pixar cars 2 bueno acá pueden ver a esta a este personaje como yo ya le dije este este coche patrulla británico animado se llama es scott spark y bueno bueno podemos ver que bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi autito de policía de londres de cars 2 hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno bueno para empezar este este vídeo review quiero dar darles algunos datos de este personaje y bueno como sabemos en cars 2 es uno de precisamente de uno de los oficiales policía que protege precisamente a la reina de mate al que que él junto con el rayo mcqueen aterrizan precisamente en la tribuna donde está precisamente la reina la reina inglaterra y se y cuando mate se queda y cuando se dan cuenta que mate tiene tiene implantada una bomba en su motor estos inmediatamente se agachan y algunos de ellos salen arrancando y bueno pero también recordemos que en el transcurso en el transcurso en el que bien durante el transcurso mate al frente no solamente de la reina y de los mismísimo policía no solamente al frente de la reina y y al frente de los mismísimo oficiales policía londres ya y al frente de sus amigos de radio de springs y al frente y no solamente al frente de de holy shift wall y firma misil se esto precisamente le confiesan a todos ellos que mike's axel road es él fue el causante de los accidentes de fue el causante de los accidentes en el gran pri mundial por su combustible alinol mate culpa precisamente en ese momento le confiesa le confiesa que axel road no se convirtió en eléctrico que todo fue una mentira y bueno y estos bueno y esto precisamente esto precisamente dejan a axel road solo con mate y con y con mcqueen y y también con fin mc misil y holy shift los dejan todos solos a axel road bueno y un segundo antes de que esta mate estallara con la bomba implantada en su motor este desactiva la bomba y luego después de eso mate le levanta el capó le abre el capó a sir max axel road y descubren que el mismo motor de una foto del cual hablan en el en el transcurso de la película y y por eso max axel road es termina siendo arrestado termina siendo detenido por la policía londres y a raíz de esto la reina con decora a a mcqueen o sea perdón la reina con decora a mate por por su acto heroico y lo nombra sir tomate el pensamiento sea lo convierte en un sir precisamente y bueno y después después de eso todos regresan a rodeador sprint mate cuenta la historia la carrera que no se pudo hacer en londres se hace finalmente en rodeador sprint el hogar precisamente de mcqueen y todos sus amigos precisamente de esto después de que maté contará le contará a los habitantes de la historia la historia que vivió en londres bueno y también recibe precisamente a los espías a fin y a holly precisamente y bueno y así es como termina la película y todo eso bueno bueno acá pueden ver a este autito bueno bueno podemos ver qué podemos ver que scott spark al igual que todos los oficiales como todos los oficiales de policía londres en carstos es un es un coche berlina un coche sedán marca ford modelo monteo año 2007 de la generación mk4 y bueno bueno podemos ver que este autito de color negro algunos por ejemplo son también de color plateado precisamente bueno bueno podemos ver que podemos ver que acá tiene unos 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 acá podemos ver que tiene una franja en la cual se puede ver que tiene un patrón de colores unos cuadros azules y blancos bueno podemos ver que bueno podemos ver que también tiene detallados sus ojos y sus párpados sus ojos son de color café como ustedes pueden apreciar podemos ver que en el en la parte delantera del capó dice la palabra police que significa policía traducido desde el inglés tiene detallados también sus faros también tiene simulada y detallada su parrilla tiene también detallada y simulada su boca las luces los faros auxiliares también los tiene detallados bueno podemos ver que tiene el logo de la marca ford precisamente puesto en la parte frontal de lo que es la parrilla podemos ver que sus retrovisores son de son de goma como como ustedes pueden apreciar bueno y podemos ver que tiene el famoso casco o sea perdón el la famosa gorra de de los oficiales de policía londres que como yo que como saben es muy parecido a la a un casco de bomberos antiguo y bueno y podemos ver que vamos a ver precisamente el escudo de policía de londres como ustedes pueden apreciar dice r p m roger polil minopo poing precisamente y bueno bueno también podemos ver que sus llantas son de son de color plateado como ustedes pueden apreciar podemos ver que bueno podemos ver que tiene sus puertas simuladas y podemos ver que tiene detalladas y simuladas también las perillas bueno también podemos ver bueno tiene su tubo de escape también detallado o sea su tubo de escape también simulado podemos ver que sus sus luces son de color rojo precisamente sus luces traseras son de color rojo están detalladas en color rojo la de freno y las direccionales e intermitentes y de reversa están detalladas precisamente en color blanco bueno podemos ver ahí la luz de freno auxiliar en color rojo podemos ver ahí el logo de for simulado y detallado podemos ver ahí el logo del modelo aplicado en letras las letras blancas como ustedes pueden apreciar y podemos ver que su matrícula dice l m 0 7 g y o precisamente y también podemos ver que tiene el maletero simulado como ustedes pueden apreciar tiene sus ventanas tanto las laterales como la posterior detalladas en un en un color gris pálido precisamente muy 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 bonito este estautito y bueno bueno también otro detalle que que también quiere decirles que las ruedas dice road hog precisamente y bueno y bueno finalmente para recomendar estautito se lo recomiendo a todos los fanáticos de la franquicia cars eh ya los fanáticos de los vehículos en general no solamente los vehículos de policía también se lo recomiendo 100% y bueno también decirles que este autito como yo ya le dije al principio lo compré en una pequeña juguetería de un pequeño centro comercial de acá de Santiago de Chile como como yo ya le dije también me costó 8 mil pesos y y a pesar de que era un producto de segunda mano estaba en muy buenas condiciones eh no no tenía para nada los eh los ejes doblados ni nada por el estilo está en muy perfectas condiciones este autito eh como ustedes pueden apreciar y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la alarma de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao Gracias por ver este video